Yo lo reconozco, a mí la lluvia en general me gusta, me gusta ver llover y demás, también es verdad que es muy cómodo ver llover cuando estás en casa, si tienes que ir a trabajar, tienes que salir a la calle, salir a comprar, etc. No es tan bonita, que yo siempre lo digo, que a todos nos gusta ver llover sentados en casa recuerdaditos, cuando tienes que moverte por la lluvia no nos gusta tanto y no es tan estupenda. Pero sí que es verdad que me gusta más que llueva en verano, o sea, cuando hace buen tiempo me gusta bastante más la lluvia, por el olor, por el fresco que da y no sé, sí me ha gustado más la lluvia en verano y porque incluso si se pone a llover me pongo a pasear por bajo la lluvia y me da igual, en invierno pues no puedes hacer eso, obviamente. Bueno, pues os enseño una comilla que me he hecho, porque me apetece. Esto es una ensalada de tres tipos de lechuga y canónigos, lleva un poco de queso freta, unas perlas de mozzarella que me venían como de regalo con la ensalada, no sé por qué, unas olivillas, no muchas, y cebolla frita, que creo que ya lo he dicho. ¿Qué más le he puesto? Creo que ya está. Sí, no le he puesto nada más. Y lo que veis, o sea, está alineada de aceite bien agresal y lo que veis así un poco como por encima un poco muy blanquillo es que he hecho una salsa de yogur y le he echado un poco de yogur blanco con cebolla que me gusta bastante, que le da un puntillo. Y luego me compré un pan de brioche, así que me he hecho en casa, pues una hamburguesa que tenía de cerdo y pollo, cerdo y ternero, no sé de qué era la misma, a la planchita, con su quesito. Y lleva mostaza y salsa de... esa salsa que veis, la amarilla es la mostaza simplemente, y esa salsa que veis ahí como burger, como Big Mac, que en verdad no sé qué sabe porque yo no he ido nunca al McDonald's. Mentira, he ido una vez, cierto. Un día que además creo que os lo enseñé, que tenía que ir a donar sangre después de trabajar y pasé a comer allí y nunca más, la verdad. Fue literalmente por probar. Es como una salsa de tomate picante que he hecho yo. Y me apetecía pues echarle un poquito, pero bueno, lo que más lleva es mostazita. Y la verdad ha quedado bastante cuqui. Me lo voy a comer todo. Efectivamente, yo dudo mucho que esto me quepa. Pero lo que no me acabe, pues ya me lo cenaré o ya me lo comeré mañana o lo que sea, no pasa nada. Pero al menos me lo he hecho. Y aunque la hamburguesa no sea la cosa más saludable del mundo mundial, hacía... Pues no te quiero mentir. Pero igual más de un año... Es que igual más de un año que no comía yo una hamburguesa. Así que, pues bueno. No hay que demonizar la comida. Así que si os apetece algún día comeros una hamburguesa, pues os la coméis. Pues yo en este caso, precisamente me compré la hamburguesa porque fui a comprar y había hamburguesas de ofertas. Estaban en plan a mitad de precio y dije, bueno va, me la llevo para un día. Y enraladita que no como tanta como me gustaría porque la lechuga no me suele sentar muy bien y me provoca muchos gases. Entonces, a mi aparato digestivo le va mucho mejor tomar verduras hervidas que verduras frescas. Entonces las lechugas, pues más de vez en cuando y la juya verde hervida, por ejemplo, pues más a menudo. Pero bueno, eso. Y ya está. Aquí estoy. En mi cuarto, con mi caja de versátil para poner el portátil. Soy la polla. No sé si se oye de fondo, pero para San Juan tenemos la maravillosa suerte de que en la plaza de delante de mi casa ponen un gran escenario y hacen música que me parece bien y es sano y es bueno en un sitio que pongan música gratuita para la gente, para la verbena y tal. Pero lo podrían poner un poco más alejado de la gente porque es que literalmente lo tengo delante de mi casa y es hasta las 2-3 de la mañana. Y es que tengo todo cerrado y aún así se oye. Que creo que vosotros lo estáis oyendo de fondo, pero bueno, si no, pues me alegro. Total, que esta noche es la noche de San Juan. Hoy ha sido muy mal día. Muy mal día. No voy a dar detalles, pero muy mal. Muy, muy mal. A unos niveles de... Bueno, voy a dejarlo porque no quiero pensarlo, porque madre mía. Total, que no he comido porque me he quedado sin estómago. Y al final para cenar he dicho, mira, me tengo que hacer algo de cenar porque no puede ser, no puedo estar otra vez sin comer. Esto no puede ser. Así que me había comprado estas barquitas como de pizza con queso de Lidl. Que me las he tamizado, tamizado no, tuneado un poco, perdón. Y me he hecho también un vasito de crema de calabaza. Que eso así que me lo hago yo. Y me voy a cenar una cremita de calabaza y un poco de... Creo que es algo así como pizza griega o algo así. Me parece que me vendieron. Pero bueno, esto es masa de pan y esto es queso. Ya está. Mientras estoy viendo a Canecro jugar al Elden Ring. Intentar pasar un rato más. Mira, se acaba de morir. Me encanta el momento este de has muerto de los souls. Pero bueno, eso. Que me he hecho el skin care. Hoy, una cosa positiva de hoy. Me he hecho el skin care. Y he cocinado. Y he cocinado esto no, eh. Pero para mañana he hecho pinchitos de pollo marinados y tal a la plancha. Y guisantes salteados. Y tengo un morado en la pierna. Ya no os lo quiero enseñar porque, madre mía. Pero ayer me dolía... Que bueno, espérate, vamos a hacer una cosa. Digo yo que igual estaría bien que me miréis la cara. En lugar de seguir hablando de la comida. Tengo un morado en la pierna bastante feo. Porque mi perro, en uno de los días que estaba histérico, me dio mal con la pata. Y me dolía bastante la pierna. Y estaba yo en plan, ¿por qué me dolía tanto la pierna? No sé qué. Total, que me lo veo. Y tengo un pedazo de morado que dice es la Virgen Santísima. Que es verdad que yo también tengo un cuerpo bastante fácil a tener... Ah, coño, me he visto una cosa rara en el ojo. También tengo un cuerpo que tiende... O sea, mi piel, mi hipersensibilidad y mi cuerpo y mis músculos también tienden a moratarse fácil. Yo soy de morado fácil. Pero hostitú. Y realmente me sigue doliendo bastante. Y claro, el morado que tengo como para no doler. Las cosas como son. Pero bueno. Que intentaremos pasar la verbena de San Juan. Que bueno, por si no lo sabéis, yo la verbena de San Juan... Estuve en mi época de joven de celebrarla con amigos y tal. Incluso dos años estuve yendo a la playa y tal. Ya luego me he hecho mayor y ya no me apetece tanto. Además, desde que tengo a Anubis, obviamente, San Juan para mí es sagrado estar en casa. Porque a Anubis, el pobre, pues no le gustan nada los petardos. Sí que es verdad que es muy buenazo. Y que a él le cierras todas las puertas. Pones el aire. Y estás con él y le da igual. No se pone nervioso, no se hace pipi, no le pasa nada. Pero sí que es verdad que... Pues ya por... No sé, es mi perro. Me parece que es lo que tengo que hacer, ¿no? Quedarme en casa. Así que es verdad que ya tampoco me encanta. También es verdad que los últimos dos años... Ah, que soy yo. Que se me ha partido. Madre mía, lo tengo. Por Dios. Estoy un poco mejor de esto, pero tampoco mucho. Realmente digo, ¿cómo voy a estar mucho mejor si es que no estoy mucho mejor de nada? Estamos llegando a unos niveles que si a mí me llegan a preguntar hace 10 años que si yo estaría así y que yo estaría escuchando lo que estoy escuchando en mi casa, decir de la boquita de mi madre, yo hubiera dicho que no y hubiera apostado todo mi dinero a que no. Y me lo estoy comiendo con patatas. O sea que, bueno, fantasía. Fantasía todo. Pero bueno, que lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Es una puta mierda, sí. Seguramente está siendo una puta mierda y una puta basura todo. Y seguramente pues cualquier persona que vea desde fuera lo que es mi vida ahora mismo le parezca una puta mierda. Pero es que no lo puedo. Ahora mismo no sé hacerlo mejor. Y me quedo con eso. Y nada, muchas gracias también por vuestro cariño, por vuestro ánimo, por vuestro amor incondicional. Y por estar. Y a mis amigas que las adoro, que son literalmente mi sustento. O sea, si no fuera mis amigas, no estaría aquí. Literalmente. Y nada, voy a ver un rato, yo creo que voy a ver un rato arca negro. Y si no me voy a poner una peli, una serie o algo. Feliz. Porque de verdad que mal rato pasó el otro día. Y ya está. Y os quiero mucho. Es que cómo os ibais a perder este... Hola. Que no iba a hacer yo ya más contento. Bueno, no iba a grabar más ya. Estoy acabando de cenarme lo que me ha dicho. Pero tengo que hacer este mini tal porque está muy bueno. Bueno, o sea, la barquita esta de queso griega de la semana griega, bueno, griega o mediterránea o no sé lo que es, de Lidl. Muy rica. O sea, me da pena porque no está en... Esas son estas cosas que pasan con el Lidl. Que te compras algo que está muy bueno y no te lo puedes volver a comprar hasta que no vuelve a ser esa semana del año. Porque no lo tienen en el ideal fijo. ¿Sabes? Es como cuando te gusta mucho algo de Essence o de Catrice o de Primark. Y lo tienes que comprar cuando lo ves porque luego nunca más lo vuelves a ver. Pues un poco así. Pero la tendré fichada para posibles semanas venideras en las que vuelvan a hacer esta semana. Que es esta semana que hacen... Es que no sé si es... Semana griega turca o semana mediterránea o algo así. Pero que es así como de color azul y blanco de azulejos. Muy bonito. Que es que no tengo el cartón porque lo tiré. Porque como voy tirando los cartones, como esto dentro de... O sea, las barquitas estas vienen en plástico dentro del cartón. Pues no puedo enseñar el cartón. Pero si encuentro una foto o lo que sea o tal, os la pongo. Si no, pues me tenéis que creer que se dice. Pero es muy rica. La verdad que es muy rica. Me alegro de haberle puesto un poco más de queso. Porque yo le he puesto como daditos de quesos que tenía comprado. Porque si no, era un poco sosa. Pero la masa está muy muy buena. El queso que lleva, que es un queso como crema blanco, también está muy rico. Y me ha gustado, me ha gustado. Además, para mí esta porción es una porción de cenar bien o de comer bien. También teniendo en cuenta que yo hoy no había comido nada. Pero bueno. Bien. La no te quedas... Yo no me quedo mal. También es verdad que yo últimamente también, a raíz de toda la depresión y todo lo que estoy pasando y tal. También me estoy dando cuenta que también se me está juntando con que tengo menos apetito, tengo menos saque, me cabe menos comida. Que yo además, nunca he sido de mucho comer. Nunca he sido de una persona que me hayan cabido siete platos, ni mucho menos. Pero también se está notando. Y tiene sentido, porque cuando te pasas temporadas en las que no estás comiendo de manera regular, desayuno, comida y cena. Pues normal que llegue un momento en que tu cuerpo y tu estómago se acostumbren a comer menos y luego te cueste comer más. Es que de cajón. Pero bueno. Eso, que es lo que quería decir que muy bien. Y también deciros que, update, así entre nosotras, esta crema de Revolution, la Miracle Night Cream, tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala, ¿vale? La cosa muy buena es que, yo no sé si es un clon de la de Charlo o todo, ¿no? Se supone que sí, pero me da un poco igual a mí y me la pela la gatita Carlota. Pero la cosa muy buena es que realmente hidrata muy bien. O sea, tú te la pones y notas la hidratación en la piel y te levantas por la mañana y sigues notando la hidratación. La cosa mala, bajo mi punto de vista, que puede no ser la misma que el vuestro, es muy pegajosa. O sea, es la única crema que he usado yo en mi vida. Nunca había usado una crema como esta. Que una vez te la has puesto, te queda la cara como enganchosa, ¿sabes? Como enganchosa existe. Creo que me la acabo de inventar, pero bueno. ¿Sabes? Es un poco raro porque tú te pones la crema, te hidrata muchísimo la piel, hace como película. Y te queda así como tal. Y claro, cuando te despiertas por la mañana, tienes todavía los residuos. O sea, no te sigue quedando la cara así, pero se nota el residuo y agradeces mucho lavarte la cara con jabón. Las cosas como son. Pero también es verdad que a la misma vez también se nota mucho la hidratación de la piel. Y como, digamos, hace una película para los serums o lo que te pones debajo. O sea, se nota muchísimo, muchísimo. Y por ejemplo, no huele, que también es algo importante. Pero bueno, os lo quería decir por si acaso alguien duda, piensa o lo que sea. Lo único, si queréis probarla, no la compréis sola. Comprad el pack que venden en Maquillalia o en la web de Revolution, que vienen las dos. La de mañana y noche. Porque por solas valen 12 euros y juntas valen 22. Que quieras que no, ya te ahorrarás 2 euros. Y acordaos que hay descuentos siempre de 10% con el mundo de Alma, con Leti, con Ratolina, con la que queráis. Y luego también acordaos que siempre cada semana hacen descuentos. No seáis tontas y no pagáis el 100% de las cosas. Pudiendo usar ofertas. ¿Vale? El tip de hoy. Y ya está. Os quiero mucho.